El amador noble no descansa en el don, sino en mí, sobre todo don. Por eso, si algunas veces no gustas de mí o de mis santos, tan bien como lo deseas, entonces no está todo perdido. Aquel tierno y dulce afecto que sientes algunas veces obra es de la presencia de la gracia y gusto anticipado de la patria celestial, sobre lo cual no se debe estribar mucho, porque va y viene. Pero pelear contra los malos movimientos que se levantan en el alma y menospreciar la sugestión del diablo es señal de virtud y de gran merecimiento. No te aturben pues las imaginaciones extrañas de diversas materias que te vienen. Guarda tu firme propósito y la intención recta para con Dios. Ni tengas por engaño que de repente te arrebaten alguna vez a lo alto y luego te tornes a las distracciones acostumbradas del corazón, porque más las sufres contra tu voluntad que las causas. Y mientras te dan pena y las contradices, mérito es, y no pérdida. Persuádete de que el enemigo antiguo de todos modos se esfuerza para impedir tu deseo en el bien y apartarte de todo ejercicio devoto, como es el honrar a los santos, la piadosa memoria de mi pasión, la útil constricción de los pecados, la guarda del propio corazón, el firme propósito de aprovechar en la virtud. Te sugiere muchos pensamientos malos para disgustarte y atemorizarte y para desviarte de la oración y de la lección sagrada. Desagrádale mucho la humilde confesión, y si pudiera, haría que la dejaras, y que dejaras también la comunión. No lo creas, ni hagas caso de él, aunque muchas veces te arme lazos engañosos. Cuando te trajera pensamientos malos y torpes, atribúyelos a él y dile, Vete de aquí, espíritu inmundo, avergüénzate. Desventurado y muy sucio eres, pues me traes tales cosas al oído. Apártate de mí, malvado engañador. No tendrás parte alguna en mí, mas Jesús estará conmigo como invencible capitán, y tú estarás confundido. Más quiero morir y sufrir cualquier pena que consentir contigo. Calla y enmudece. No te oiré más, aunque mucho me importunes. El Señor es mi luz y mi salud. ¿A quién temeré? Aunque se ponga contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Salmo 26, 1. El Señor es mi ayuda y mi redentor. Pelea como buen soldado, y si alguna vez cayeras por flaqueza, procura cobrar mayores fuerzas que las primeras, confiando en mayor favor mío, y guárdate mucho del vano contentamiento de la soberbia. Por esto muchos son engañados y caen algunas veces en la ceguedad así incurable. Y es casi también incurable cuando se cae en la ceguedad por soberbia. Sírvate de aviso y de perpetua humildad la caída de los soberbios, que locamente se presumen de sí mismos. Capítulo 7 Que se ha de encubrir la gracia bajo el velo de la humildad Jesucristo Hijo, te es más útil y más seguro en cubrir la gracia de la devoción, y no ensalzarte ni hablar mucho de ella, ni ponderártela mucho, sino más bien despreciarte a ti mismo y temer, porque se te ha dado sin que tú la merezcas. No es bien